Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Bienvenidos a ustedes a este Hangout, el último Hangout que hace un servidor. Son las 11 de la noche con dos minutos, tiempo del Centro de México. De verdad quiero agradecerles a todos ustedes, bueno, pues que hayan estado a lo largo del 2015, pues en estos Hangouts especiales donde hemos abordado muchos temas, desde contactados, investigadores, avistamientos, todo lo que implica realmente este gran tema. Y bueno, pues yo les pido y de verdad les agradezco enormemente, enormemente que hayan estado a lo largo de todo este 2015. Y efectivamente este es el último Hangout, pero el último Hangout del 2015. Porque bueno, ya mañana, pues va a ser muy complicado, aunque yo hiciera, en caso de que hiciera uno, digo, va a ser muy complicado que yo lo haga y en segunda que ustedes lo vean. Entonces, pues no tiene ni caso. Pero el día viernes, en punto de las 11 de la noche, tiempo del Centro de México, estaremos haciendo el primer Hangout de este 2016. Así que bueno, pues la invitación para que se queden durante los próximos minutos aquí en este Hangout, el último, último Hangout. Y me despido y nos despedimos y nos despediremos todos del 2015. 2015, porque bueno, pues ya es, estamos a unas horas prácticamente de que se finiquite el 2015. Es este día 30, 30 de diciembre, mañana, bueno, ya en una, en 57 minutos va a ser, este, ya 31. Y bueno, pues estaremos hablando ya de que estamos entrando en la recta final en las últimas horas del 2015. Y de verdad, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues veía ahí a muchos de ustedes que estaban interactuando de que si era ya el último de siempre, pero no, nada más del 2015, ¿ok? Es el último Hangout del 2015. Y de verdad, yo les agradezco a todos ustedes. Déjenme decirles que quiero iniciar este Hangout. Y quiero, este, aparte de agradecerles a todos ustedes, bueno, pues agradecer algo que para mí fue algo muy curioso, que fue algo muy bonito, el hecho de los yohaneros, ¿no? Que fue un grupo que surgió precisamente a través de los Hangouts, este, y que a pesar de que, bueno, tengo muchos compañeros que se dedican a hacer precisamente Hangouts en España, en América Latina y aquí en la República Mexicana, en diversas ciudades, bueno, pues los yohaneros se han posicionado como uno de los grupos, este, muy importantes. Y la verdad que eso a mí me da mucho gusto. Y que surgió aquí, precisamente, reitero, de los, de ustedes que me acompañan y que me han acompañado en muchas de estas, este, experiencias, porque realmente tanto ustedes como un servidor fue aprender, fue el conocer. Recuerdo que al principio, bueno, Pepe Allende de la Ruta Verde, bueno, pues era quien me iba coachando, que me iba diciendo, mira, el de así, muevele acá. Este, si quieres poner letras, muévete, mueve este, este botoncito, ponle aquí esto. Si quieres compartir, o sea, de verdad yo a Pepe Allende, este, siempre estoy infinitamente agradecido con él, porque, bueno, sin el, sin el apoyo de Pepe Allende, sin el apoyo de César Buenrostro, sin el apoyo de muchos otros compañeros, simplemente, este, no me hubiera, no, no, no podría estar posicionado como estoy posicionado con todos ustedes. A lo mejor no tengo tantos seguidores como ellos, pero aquí el plus quizá es que tengo a los yohaneros. Y eso, de verdad, pues no tiene ni precio y eso no tiene, este, pues ningún comparativo con nada ni con nadie, ¿no? Y de verdad que yo agradezco enormemente la confianza que ustedes han depositado en un servidor y de verdad que, este, pues siempre es bien bonito, bien bonito poder, este, saber que hay, este, personas que están interesadas en lo que un servidor habla, en lo que un servidor presenta y sobre todo, recuerdo también la primera reunión de los yohaneros, ¿no? Que yo pensé que no iba a llegar nadie y, 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 bueno, afortunadamente sí llegaron, ¿no? Pero, pero yo estaba con un nervio tremendo, tremendo estaba con un, con un nervio porque pues era la primera vez que yo interactuaba de una manera tan, tan abierta con ustedes y, y no es sencillo, créanme de verdad que no es sencillo, pero, bueno, pues, este, se hizo la primera reunión, este, les voy a dar hoy, les doy la segunda fecha de la segunda reunión que vamos a tener de los yohaneros, si ustedes conocen algún lugar donde podamos estar todos tranquilos, este, va a estar súper y si no, bueno, pues, este, un servidor y junto con la empresa Bolívar, déjeme decirle también que, bueno, pues, un servidor ha firmado un contrato, no de exclusividad, pero sí un convenio de trabajo, de colaboración con la empresa Bolívar, con los cuales vengo trabajando yo desde hace, este, desde el 2010, haciendo diversos eventos, bueno, ellos, este, los hacían y, bueno, pues, yo apoyaba en lo que más podía, entonces, bueno, pues, ahora he firmado un convenio de cooperación con, con, con ellos y, bueno, pues, entonces, este, para los próximos, bueno, a partir del día 4 se hace efectivo este, este, este acuerdo de cooperación y dentro de esos acuerdos uno de los puntos es las credenciales de los yohaneros, otro de los puntos son las reuniones que vamos a tener con las convivencias con reconocidos investigadores que van a venir a la, bueno, que están programados para venir a la República Mexicana, vamos a, en este caso, bueno, Bolívar los va a encargar de hablar con ellos a través de un servidor y vamos a hacer las negociaciones pertinentes para poder tener, este, las convivencias que yo le he venido prometiendo desde hace mucho tiempo. Otro de los plus es que en los eventos en los que participe la empresa Bolívar y un servidor, los yohaneros van a tener descuentos, ya sea campamentos, conferencias, congresos, tours, vigilancia, SOVNI, en fin, muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas cosas. Ahí va a haber un plus precisamente sobre este asunto. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, yo, yo le reitero a usted, para mí es algo muy bonito tener a un grupo de personas que les interese el trabajo de un servidor y yo creo que la manera, si yo tengo la oportunidad, tengo los contactos, conozco a los investigadores reconocidos, bueno, pues, este, yo creo que ellos van a estar súper encantados de que podamos hacer una interacción con ellos. A lo mejor con algunos van a ser de una hora, a lo mejor con algunos otros van a ser de 30 minutos, digo, realmente no lo sé. Todo dependerá de las actividades que tengan ellos. A lo mejor un día va a ser un desayuno, a lo mejor en otra ocasión va a ser una comida, a lo mejor en otra ocasión va a ser una cena. Realmente no lo sé. Entonces, este, pero poco a poco yo les voy a ir a, les voy a ir informando. Poco a poco, entre todos vamos a ir corriendo la voz de lo que va a suceder con los yohaneros y de verdad que va a ser algo muy bonito, algo que tengo planeado para el 2016 y va a ser algo que yo deseo que todos aprendamos, conozcamos y entre todos enriquecer, pues, nuestro acervo, acervo cultural, este, en cuanto a estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasiona, ¿no? Volívolo trae un par de eventos. Uno es con Travis Walton, otro es con reconocidos investigadores de América Latina. Entonces, ahí inmediatamente, cuando sean eventos directos de Volívolo, las convivencias con los investigadores es en automático. Cuando Volívolo organice algún tour o algo y lleguemos a lugares, vamos a tener también convivencias especiales, aparte de lo que ya esté programado por esta empresa, lo vamos a hacer. Así que, bueno, pues, este, así que, que yo creo que va a ser algo muy, muy interesante, que entre todos vayamos, este, haciendo todo lo necesario para que corramos la voz, para que seamos más yohaneros, para que todos aquellos que se han ido, que han estado acá y que de repente, bueno, se desaparecen, pues, que se reintegren, porque esa es la finalidad. La finalidad que si ellos en algún momento estuvieron acá con nosotros es porque les interesa estos temas. Y yo creo que en esa medida es en la que entre todos podemos ayudarnos, podemos correr la voz y mi intención es de que seamos muchos, muchos yohaneros y que todos se vean beneficiados con esto, con este plus. Bueno, le mencionaba a usted de la credencial. En la credencial, a los datos que tengo hasta, hasta este momento, hasta este día, porque tengo que hacer una junta de trabajo con la gente de Volívolo para ver, checar ese, ese aspecto, es nombre, el país, correo electrónico y un número de teléfono móvil o teléfono local. Son cuatro puntos de los que yo me acuerdo en estos momentos. Este, creo que hay dos más, pero de esos son cuatro los que yo recuerdo en estos momentos. Y bueno, yo los invito a ustedes a que me escriban a johanandiazuno arroba gmail punto com. Ok. Y bueno, voy a saludar a las personas que ya andan por acá. Mami Gutiérrez, nuevas buenas noches. Johanan, gracias. Rubén Malpica, 1111. Gracias, gracias. Daniela Almanza. Gracias, Juan Millahual. Este, le mando un fuerte abrazo y saludo desde la ciudad de, de México. Digo, si nos dicen desde qué parte nos están mirando, se los agradecería enormemente. Maritza, muchas gracias, Maritza, por estar por acá. Francisco Tecua, gracias. Este, te mando un fuerte abrazo también. Este, Francisco, Juan Millahual, ya, ya lo mencioné. Dice Luis Maldonado, mi segunda vez en el chat con ustedes. Pues muchas gracias, Luis Maldonado. Gracias por estar acá. Intégrate a los yohaneros, intégrate al, 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 este, al, a través del teléfono móvil, al WhatsApp. Y bueno, pues este, muchas gracias. Tenemos aquí, por favor, salúdame, Juan Mayahual, Mayahual, ya te saludé. Muchas gracias. Félix, gracias. Tengo por acá Edgar. En unos instantes va a, va a entrar con nosotros Edgar. Va a estar participando en unos minutos Edgar. Ya te mando ahorita el link para que te puedas conectar. Yamil, buenas, gracias. Luz, Manina, Chape, felicidades, Johanan y Johaneros. Gracias, Luis Maldonado. Hola, buenas noches. Gracias, este, por aquí, Rubén Malpica. Gracias, Roxy Barea. Aguante, Johaneros, sos un genio, Johanan. Pues gracias. Bueno, gracias. Tenemos a Meizondanito. Dice, hola, Johanan. ¿Puedo salir? Sí, desde luego. Ustedes pueden, los que deseen salir al aire hoy, es bien sencillo. Mira, se lo voy a poner aquí. En Skype, usted me agrega, y este, si usted, usted que me mira, vamos a hacer esta noche de los Johaneros, y me gustaría que todos los que deseen participar, pues lo hagan, se integren, y bueno, pues también a lo mejor, bueno, pues este, pues mandarle un saludo de parte de los Johaneros a los propios Johaneros, que yo creo que sería muy bueno. En estos momentos estoy activando mi Skype, y si usted puede, este, agrégueme, ahí lo está mirando Skype, me encuentra como Johanan Díaz, ya estoy aquí activo. Entonces, denme unos minutos, yo les voy a avisar a partir de qué momento pueden ustedes, este, integrarse. Y bueno, pues este, a partir de ese momento, bueno, pues ya les digo, y se empiezan, empiezan a integrar de favor. ¿Quién me falta por acá? Este, Mónica Arpinteiro, muchas gracias por estar acá. Claudia Magaldi, muchas gracias, Claudia. Este, tenemos por acá Maritza, Carlos Torres, Rubén Maltica, Guillermo Miguel Ruiz Chong, gracias. A Carlos Torres, gracias. ¿A quién más tengo por acá? A Jadaza, muchas gracias, Jadaza, por estar. Daniela Almanza, muchas gracias. Dice, saludos desde México, DF, muchas gracias. Jadaza, ya estoy aquí. Johaneros, gracias. Chanel, Abel, Chanel, pues gracias. Mister Chi, 21, hola, pues, hola. Mami Gutiérrez, gracias. Uriel Rodríguez, tenemos también a quien llegó primero, María Eugenia Rodríguez, muchas gracias. Maru, por estar acá con nosotros. Edu Pintu, a quien tenemos, este, bueno, pues a todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Edgar, también gracias. Me falta alguien, Enrique Díaz, gracias también por estar acá. Don Carlitos, Cervantes, muchas gracias. Hola, Johanan, y a todos los amigos. Johaneros, muchas gracias. Tenemos aquí en más Guadalupe Laña, muchas gracias por estar. Adita Williams, buenas noches, ya casi 2006. Saludos a todos desde Bogotá, Colombia, muchas gracias. Este, hay algún proyecto en el 2016 para Colombia. Este, no me acuerdo si es Bogotá, pero creo que era Cali, Maracaibo, Maracaibo, creo que sí. No recuerdo, pero, este, hay un proyecto por ahí interesante en Colombia. Tenemos por acá, bueno, a todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Si me faltó uno, este, pues, dígame, dígame. Loren Escobar, gracias. ¿Quién más, quién más, quién más? Noche, Toche Domínguez. Saludos desde Jalapa, Veracruz, muchas gracias. Tenemos a Francisco Tecua, gracias. Lorena Escobar, gracias. A Carlos Cervantes, gracias. Francisco Tecua, bueno, ya los mencioné. Luis Maldonado, Daniela Almanza, Ramón Salazar. Bueno, pues, de verdad, muchas gracias a todos ustedes. Y, de verdad, bueno, pues, yo le mencionaba a usted que este asunto de los Johaneros, este, es un, es un, es una iniciativa de ustedes mismos, y es una iniciativa que surge a partir, bueno, de los hangouts que hemos realizado. Hoy por la mañana estaba revisando todos los hangouts que tengo, y de verdad que este, que están ahí, que hemos hecho en conjunto, porque ustedes me han ayudado en cada momento, en cada hangout, en cada pregunta, con cada uno de las personas que han participado. Y de verdad que eso, pues, este, no, le reitero, usted no siempre se logra conseguir, no, no siempre se puede hacer un clic directo con, con las personas que, que, que siguen a una, a alguien, en general a alguien. Y bueno, pues, ahora afortunadamente las redes sociales nos permiten estar en tiempo real prácticamente en comunicación con cualquier persona, que tenga una conexión a su dispositivo móvil, y desde ese momento, con una conexión, usted puede, puede enlazarse a cualquier parte del mundo con cualquier persona, y puede informar, si tejemos esa gran red de comunicación entre todos, podemos estar informándonos en tiempo real de lo que suceda. Y yo creo que eso es lo mejor, y es lo que tenemos que aprovechar ahora al 2016, darle la mayor importancia a las redes sociales, para que ahí estemos todos en comunicación. Así que, bueno, pues, de verdad, este, muchas gracias a todos ustedes. Enrique Díaz, saludos desde Coatepec, Veracruz, muchas gracias. Eva, bien, saludos de Canadá. Johanna, buen año para todos, muchas gracias. Se va bien, muchas gracias. Enrique Díaz, Ramón Salazar, gracias. Maritza, gracias. Este, por acá, ¿quién anda? ¿Quién anda? María Luz Juárez, hola, buenas noches a todos, muchas gracias. Usted que nos mire en estos momentos y todavía no está integrada en el chat, me gustaría saber su nombre, me gustaría saber de qué parte del mundo nos están mirando. Y ya le, ya le mencioné, aquí están, aquí está el Skype. Así me encuentra como Johanan Díaz, este, veo que ya me están agregando. De verdad, muchas gracias, Henry, Eugenio Díaz, este, ya vi que me mandó y gracias también. Entonces, yo les digo a partir de qué momento ustedes pueden ingresar para poder hacer esta interacción entre ustedes y un servidor. Este, Diego Llamas, muchos saludos desde California, mi buen Johanan, también hay un proyecto interesante para California, allá en los Estados Unidos, y Texas, también para este 2016. Ya después, conforme yo vaya teniendo mayor información, yo les voy a compartir. Hay un proyecto muy bonito para Lima, bueno, para este, sí, Lima. Es Lima, Ica, Arequipa, en Perú, este, de parte de Chile, bueno, de ahí iríamos hacia Chile y de Chile nos iríamos hacia Argentina. Entonces, eso, este, en cuanto esté súper confirmado, van a ser ustedes los primeros. También, eso quiero mencionarles que los Johaneros, a través de estas redes que se han tejido con todos ustedes, vamos, este, a hacer algunas cosas ahí interesantes. Y bueno, pues, quiero mandarle un fuerte abrazo a mi estimado amigo Fernando Silva Hildebrandt. Él nos mira allá en Buenos Aires, Argentina. Me dice, te estoy viendo, amigazo, feliz año. Pues, gracias, amigo, por estar acá. Si tienes oportunidad, en un ratito, regálanos unos minutos y también para que te integres acá a esta, este, a este hangout, amigo. De verdad, te lo agradecería enormemente. Unos minutitos, no te quitaríamos mucho, mucho tiempo y que nos platiques también todo lo que, lo bueno que traes tú para, para el 2016. Y bueno, le mencionaba entonces que, bueno, pues, vienen algunos proyectos que yo espero que en los siguientes días, en el mes de enero, se pueda confirmar todo. Y, este, y bueno, pues, ustedes van a ser. Y que ese es también otro de los plus que les mencionaba a ustedes. Va a ser, este, perfecto, Fernando, perfecto. En unos instantes te aviso y para que te integres aquí a este hangout. Muchas gracias, Fernando. Y le menciono a usted que es, este, me van a ser los primeros en ir conociendo muchas de las cosas que, que, que me vaya enterando de lo que va a suceder aquí en la República Mexicana y en muchas partes de América Latina, porque me queda muy claro que los yohaneros no solamente se limita aquí a, al, 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 a la República Mexicana, sino es, en general, en muchos países, ¿no? Y de verdad, también me da mucho gusto porque, le reitero, no es sencillo poder hacer un grupo, este, de, de personas interesadas en estos temas y sobre todo que tengamos, este, o que vayamos con una misma línea de trabajo y de entendimiento. Y yo creo que eso, de verdad, es el gran plus de los yohaneros. Así que, de verdad, muchas, muchas gracias. César Alvarado, buenas noches a todos. Saludos desde Ciudad Neza, acá en el Estado de México, y que tengan un feliz año nuevo. Muchas gracias. Em, Em, Valedon, dice, saludos desde California. Muchas gracias. Víctor Veloz Espegel. Buenas noches, yohaneros. Muchas gracias por estar acá, Daniel, Daniel Torres. Saludos desde Houston, Texas, y feliz año. Muchas gracias. Dice, Enrique Díaz, quiero ser yohanero. ¿Cómo le hago? En unos instantes lo voy a ir diciendo. Mire, el asunto de las credenciales. ¿Cómo va a estar este, este proceso? Bueno, este, yo, en los siguientes hangouts de la siguiente semana, le voy a decir a usted exactamente los datos que se requieren. Entonces, bueno, se les va a dar una, una, una credencial en físico, que se los va a dar, en este caso, a la empresa Bolívalo. Vamos a hacer el día de la, de la segunda, este, reunión de los yohaneros. Ahí se va, ahí yo las voy a entregar físicamente las credenciales. Así que, bueno, es importante que todos aquellos que deseen, este, integrarse a este, a lo de los yohaneros, bueno, pues, lo único que yo les voy a pedir es que, que vayan. Digo, si tiene usted la oportunidad, vayan. Si no, bueno, en otro. No, vayan. Entonces, es el asunto. Que vayan, que convivamos. Y ese día, les voy a dar una conferencia con algunos datos que no he publicado, con algunas cosas que tengo ahí como que en exclusiva, este, de algunos compañeros de Latinoamérica y ahora, sobre todo, del Congreso que estuvo en Brasil. Que, bueno, pues, este, traje mucha información, pero no la he publicado. No la he publicado porque no quiera, sino porque no he tenido tiempo. Pero para esa conferencia la voy a guardar y hasta después de esa conferencia la voy a publicar. Así que ustedes van a ser los primeros en conocer algunos videos, fotografías, algún material exclusivo. Y ese es mi intención, darles una conferencia. Ustedes, va a ser una conferencia gratuita. Este, no va a tener ningún costo. La credencial, este, ya después le digo, si va a tener un costo a lo mejor de 5 pesos, 10 pesos. Y nada más va a ser para recuperar la inversión que se va a hacer por las, por las, este, por las credenciales. Ahora, eso es para la gente de aquí de, de, que puedan ir de México. ¿Qué va a pasar con aquellos que sean de otros países? Volívolo les va a mandar a ustedes el archivo en alta resolución para que usted lo pueda imprimir y lo pueda en mi caro, lo pueda plastificar como usted crea conveniente y va a tener su credencial de los yohaneros. ¿Qué va a pasar con los yohaneros que no son de México? Bueno, pues vamos a hacer lo necesario para que ustedes tengan, este, también descuentos en algunos, en las entradas de algunos eventos sobre el tema de los ovnis, donde, bueno, un servidor y la empresa volívolo tengamos las relaciones pertinentes para poder hacer esto. ¿Ok? Entonces, este, eso es a lo que yo me voy a comprometer y es lo que en conjunto vamos a estar, este, haciendo, este, todos. Así que, bueno, pues, este, aquí, bueno, estoy recibiendo mensajes. De verdad, muchas gracias a todos ustedes, pero bueno, pues estamos acá en el, en el, en el Hangout. ¿Qué otra cosa es importante mencionarles para este 2016? Bueno, pues el asunto de las redes sociales, ya lo sabe, pues usted me encuentra en Twitter, me encuentra en Facebook, me encuentra en YouTube y a partir del día 17 de enero. Estos Hangouts, este, los vamos a seguir haciendo desde la cuenta de Johanan Díaz. Sabe usted muy bien que aquí lo hacemos desde Expediente.0, esto por el strike que hace seis meses un servidor recibió de Televisa por una entrevista que subí de un programa que, que entrevistaron a Jaime Maussan. Entonces, bueno, o sea, en este asunto del Big Witness y todo ese rollo, bueno, pues ahí me, me, me llegó el strike y tómala. El día 17 de enero se quita el strike y ese día por la noche estaremos estrenando de nuevo o reestrenando el canal de Johanan Díaz. Así que bueno, pues, y va a ser, ¿cómo va a estar el asunto? Dos Hangouts vamos a hacer desde Johanan Díaz y dos Hangouts vamos a hacer desde Expediente.0. Y ya después le voy a dar a decir cómo va a estar la, la dinámica y cómo va a estar el asunto para que se integren, porque también, bueno, sabe usted muy bien que tengo el de Johanan Díaz Paranormal. O sea, son tres canales que, que deseo impulsar, que deseo, este, que ustedes me apoyen, que se suscriban también a este asunto. Y bueno, preguntan aquí, Diego Llamas, y para los que vivimos fuera de México, era lo que le mencionó a usted, la empresa Volívolo le va a mandar a usted el archivo en alta resolución para que usted lo pueda, este, imprimir, lo pueda plastificar, lo puede enmicar. Digo, es que no sé cómo se le llama en su país, este, que se le ponga un protector para que pueda usted ahí. Entonces, con los contactos que tengamos y dependiendo los eventos que haya sobre el fenómeno OVNI, es ahí donde usted va a tener los beneficios. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellas personas que deseen estar en los, en las convivencias y que a lo mejor no tengan oportunidad por vivir en otra ciudad, por estar en otro país o porque, este, se enfermó? Digo, no sé, esperemos que no, pero que pase cualquier cosa. Bueno, vamos a tratar en la medida de las posibilidades, posibilidades en cuanto a la conexión a internet, si desde el lugar donde estemos, este, podamos utilizar la, la red y si no es así, entonces lo que vamos a hacer es, este, grabarlo y después lo vamos a colocar en, en el canal de Johanan Díaz o de Expediente.0, estos, esos hangouts o esos en vivo y para compartirlos con todos ustedes, sobre todo las conferencias, ¿no? Que es lo que ustedes desean ver y eso, digo, pues va a ser muy bueno. Cada, yo pretendo que cada seis meses hagamos una convivencia de todos los Johaneros, pero en cada una de las convivencias, a partir de esta, de finales del mes de enero, vamos a tener a un invitado especial, es decir, va a estar Johanan Díaz y va a haber un personaje que vamos a invitar sobre el tema de los OVNIs o de los fenómenos paranormales y siempre, 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 ya en la recta final vamos a tener ese invitado especial. Así que, bueno, pues ahí están, es lo que les puedo adelantar a todos ustedes, Johaneros, de verdad, muchas gracias por todo su apoyo, gracias por estar acá, gracias por siempre ser parte de este esfuerzo informativo, porque como yo siempre les he mencionado, sin ustedes simplemente esto no funcionaría, sin ustedes esto simplemente no sería importante y yo creo que en la medida en que nos vayamos apoyando, en la medida en que usted distribuya, este, comparta mis videos a través de sus redes sociales, es lo mejor que me pueden, este, es en lo que ustedes me pueden apoyar y eso es lo mejor, eso es lo más bonito, que ustedes hagan cuestionamientos, que pregunten a los invitados, que en conjunto vayamos conociendo todo, todo lo que implica, pues este asunto. Así, este, dice aquí Edgar, gracias por aguantarme, aunque sea escéptico, no, yo creo que es muy bueno esas posturas, porque es en la medida en que todos vamos a ir conociendo y no siempre tener nada más la del fenómeno, no, ahí vienen de otro planeta y son verdes y chaparritos, no, hay que conocer ambos, por eso el eslogan de un servidor es la pluralidad de las ideas y si usted se ha dado cuenta, si usted ha sido, este, bueno, un tanto curioso, bueno, pues se ha dado cuenta que en todas mis redes sociales están en negro, todas, tanto la imagen de perfil como el cintillo en la parte superior, en Facebook, en Twitter, este, aquí mismo, este, bueno, no aquí, sino en el de Johanan Díaz, todo lo que tenga la palabra Johanan Díaz en estos momentos está todo negro, ¿por qué? Porque a partir del día 4 de enero voy a a conocer la nueva imagen de Johanan Díaz, a partir del 4 de enero inicia una nueva etapa, entonces yo quiero que todos ustedes que me ven en estos momentos se integren a esta nueva etapa de un servidor y que me ayuden en conjunto a ir conociendo más misterios, más enigmas, a ir, a ir dando, este, una respuesta a todos aquellos enigmas clásicos, tanto de México como de América Latina y bueno, pues, pero lo tenemos que hacer en conjunto, entonces ustedes van a ver la nueva imagen de un servidor a partir del lunes 4, a partir de a las 9 de la mañana, es cuando inicia y entra, pues, en acción la nueva imagen de un servidor, por eso, en Twitter, en Instagram, en este, en Facebook y aquí en YouTube, bueno, todo, todo lo que tenga la palabra Johanan Díaz está completamente negro, estamos en la oscuridad, porque el día 4 iniciará una nueva etapa en cuanto a la difusión y todo lo que implica realmente este gran tema para un servidor y desde luego para todas las personas que me han apoyado y de verdad que va a ser una interacción muy bonita que yo deseo que ustedes, les reitero a ustedes, que ustedes formen parte de este gran esfuerzo informativo. Francisco Tecua, ¿cómo se llaman tus canales? Para que me suscriba, es que no me acuerdo bien y me falta un canal. Miren, tengo uno que es el de Documentación TV, es un canal que está dedicado exclusivamente a compartir muchos programas de televisión antiguos, recientes, pero que a lo mejor se dieron en Argentina, a lo mejor se dieron en Perú, a lo mejor se dieron en España, digo, no sé, en muchos países, entonces yo lo que hago es, este, aquellos que monto y que no me, no me están, no hay problemas de derechos de autor, los dejo, que son prácticamente los que usted va a ver ahí, pero cuando tienen ya algo de copyright o algo así, entonces ya eso no los dejo, lamentablemente no se puede porque en cualquier momento me pueden tumbar el canal y no tiene caso. Mejor dejo nada más aquellos que puedan compartirse, que sean de derechos de autor libre y este, yo los comparto y ahí están. Entonces ahí van a encontrar una cantidad impresionante de programas de televisión y de radio de todas partes del mundo referente al tema OVNI, enigmas, misterios y fenómenos paranormales en general. Es Documentación TV, intégrese, sígame ahí. El primero. Segundo, tengo este desde desde el cual estamos haciendo este Hangout que se llama Expediente.0. Ese es completamente de un servidor, son videos exclusivos de un servidor y no hay ningún problema de derechos de autor. Ahora, otro de los puntos bien importantes, bueno, le acabo de mencionar esta parte. El tercer canal es el de Johanan Paranormal, que es recién acaba de nacer, tiene poquitos, este, poquititos seguidores, pero bueno, el asunto es de que usted que me mira en estos momentos se integre, que usted que me mira en estos momentos, bueno, forme parte y ahí se suscriba a Johanan Paranormal. Y el más grande, por llamarlo de alguna manera, como que el papá de todos estos, este, que le acabo de mencionar, se llama Johanan Díaz, así tal cual mi nombre, Johanan Díaz. Y bueno, pues ya estamos casi llegando a los 50 mil suscriptores y bueno, pues es una cifra chiquita, pero bueno, pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, este, constantemente nosotros, este, ahí trabajándole. Y bueno, pues son los canales, son los cuatro canales de un servidor y no voy a tener más porque es un rollo estarlos alimentando constantemente y sabe usted muy bien que uno de los graves problemas de Johanan Díaz, que en este 2016 se van a ir acabando poco a poco, es la falta de tiempo, pero ya vamos a tener ahí un equipo de trabajo y es por eso la importancia, la trascendencia de ese convenio firmado con la empresa Bolívaro, que voy a, me van a apoyar en muchos de esas investigaciones, este, se han comprado equipo especial en los últimos meses, incluso todavía antier por la tarde noche, este, se compró el último para todo el trabajo que se va a realizar en este 2016. Yo estoy muy feliz, estoy muy contento, porque este, lo que yo he querido hacer desde hace mucho tiempo, creo que se va a concretar, todo lo que he querido, lo he hecho, pero ahora va a ser de una manera ya con más personas, de una manera que vamos a viajar por varios lugares y que ustedes poco a poco me van a ir acompañando en cada uno de esos viajes a través de las redes sociales, a través de este, de todo el trabajo que usted sabe que un servidor hace a través de las redes sociales y a través en general de internet, así que bueno, pues ahí lo tiene. Luis Maldonado, hola, Roch, ok, bueno, gracias, este, gracias, Toche, Domínguez, es mi primera vez que entro a un hangout y les mando un gran saludo para todos los yohaneros y yohanan, muchas gracias, Toche, gracias por estar acá. Dice Dupinto, es impresionante el tiempo dedicado a tu trabajo, pues es que estoy prácticamente a las 24 horas del día, ¿no? Y sabe usted muy bien que, bueno, pues este, también tengo que descansar y bueno, pues ya en mi salud ya se ven algunos de los estragos, entonces ya tengo que bajarle también ese ritmo y que yo espero que, que, que ya ahora con, con todo lo que viene con, con volíbulo, este, vaya descendiendo los niveles de estrés y demás para poder hacer más cosas, porque si no, pues sabe usted muy bien que un enfermo no puede hacer absolutamente nada. Edu Pinto dice, yo solo vi el OVNI del 11, 11 por TV, pero tengo datos de avistamiento y en cuanto tenga tiempo me voy a investigar esos lugares, perfecto, y nos comparte, si tienes oportunidad, comparte esa información. Tengo aquí también a, eh, dice Oscar López, sugerencia, hablemos del grupo Bildenberg, eh, sí, vamos a tener a una especialista española en el, para los siguientes, este, creo que es la segunda semana de enero, vamos a tener a una escritora que hizo un libro precisamente sobre el grupo Bildenberg, pero eso si no lo vamos a hacer a las 11 de la noche, por lo regular, este, para el siguiente año vamos a hacer muchos contactos a España, esos, esos hangouts los vamos a hacer entre las, es que, entre las 2 y las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, entonces entre esos tiempos lo vamos a hacer en vivo, pero usted no se preocupe, si no lo puede ver en vivo en esos momentos, usted lo puede, este, después en diferido lo puede ver sin problema al, alguno, dice Víctor Veloz, Johanna, nomás me diste el avión con mi propuesta a una credencial por una lata de comida, este, no, 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 pues lo podemos hacer, lo podemos hacer, es más, mira, pásame un número telefónico, este, y para pasarles tu dato a la gente de, de Bolívaro, que te marquen y lo hacemos, creo que es lo mejor, ¿cuál es la propuesta de Víctor? Víctor, desde hace mucho tiempo, creo que desde antes de la primera, creo que sí, sí fue, mucho antes de la primera, este, reunión de los Johaneros, él me propuso a través de Twitter, que, bueno, pues hiciéramos, este, que por cada credencial que se diera, bueno, pues se diera, ya fuera un kilo de, de comida, fuera arroz, frijol, haba, digo, lo que fuera, o una lata, y eso donarlo a alguna instancia, este, algún lado. Entonces, a mí me gustó mucho, pero bueno, ya con los tiempos y demás, y es que de verdad, no me alcanza el tiempo, y si ustedes no me ayudan, y este, pues es más complicado. Entonces, hagamos eso, esa propuesta, a mí me parece fantástica, que ese día, ustedes lleven esa ayuda, y que alguien más, este, bueno, pues podamos llevarlo al momento, y que todo lo vayamos grabando, para que ustedes se den cuenta que todo es limpio, transparente, y nos vayamos y lo dejemos a lo mejor, algún orfanatorio, lo dejemos a lo mejor, algún, este, asilo de ancianos, digo, no, realmente no lo sé, pero hay muchos lugares que lo necesitan, así que, a mí se me hace muy buena propuesta, y a lo mejor así podemos, dejar estas propuestas, para cada una de las reuniones de los 10 de genero, yo creo que sería muy bueno, así que, ustedes, saben ustedes perfectamente, que yo estoy siempre abierto a todas las posibilidades, pero eso sí, hay que analizarlas, y ver qué tanto impacto pueden tener, este, y que, ya, digo, nada más ese es el asunto, dice Pablo Álvarez, Yohanan, el día de ayer te envió un correo con fotos, por favor, mire, si me la mandó al de yohanandíaz, arroba gmail.com, está bloqueado, porque ya está saturado de, de, de información, entonces ya, ese no, pero si me lo manda usted a yohanandíaz1, arroba gmail.com, vamos a estar sin problemas, de Pablo Álvarez, revisadas, te va a interesar, ok, Hadassah, ok, dice, Guille Gans, dice, me despido, recién llego, pues, te mandamos un fuerte abrazo, ok, con, sobre los, chain, chain trails, o chem trails, sí, vamos a hacer algo especial sobre ellos, dice, ¿por qué no visitas a Sara Otero? En dos semanas estoy por allá, en dos semanas, en dos semanas, yo tenía pensado ir este fin de semana, pero no se puede, en dos semanas estaré, con Sarita Otero, pero también les confirmo a qué hora, vamos a hacer la televisión en vivo, desde su casa, dice, ¿y qué pasó con los ovnis que vio Cristóbal Colón? Bueno, pues, hay mucho que hablar, este, bueno, déjenme terminar con este asunto de los yohaneros, para irnos ya, con las entrevistas, vamos a enlazarnos con, con Edgar, nos vamos a enlazar hasta Buenos Aires, Argentina, con Fernando, y, perdón, y todos los que deseen entrar, participar en este hangout, va a estar abierto, y todos pueden participar, sin problema alguno, y me gustaría que todos, todos, este, vieran su punto de vista sobre, los temas que hemos abordado acá, algunas sugerencias, pero que lo hagan al aire, me gustaría mucho poderlos escuchar, y si ustedes creen conveniente, también que aparezcan ustedes, bueno, le voy a mandar ya, en estos momentos, este, el link, a, a Edgar, para que se integre, y también unos instantes, se lo estaré mandando, a, este, a Fernando, también para que se integre, ya, me da gusto que haya personas nuevas, que nos están mirando, de verdad, muchas gracias, corran la voz, todos los viernes, y sábados, por lo regular, vamos a estar en punto, de las once de la noche de tiempo, del centro de México, cuando sea en otro horario, les voy a avisar, ya con tiempo, y para que ustedes se integren, y para que todos, este, puedan estar aquí, en vivo, y de verdad, yo lo que pretendo, es que seamos muchos más, y que constantemente, bueno, pues vayan creciendo, los números de mi canal, que vaya creciendo, los números de cada uno, de los materiales, porque bueno, no tiene caso, gastar, hacer todo un esfuerzo, informativo, para que bueno, pues no sean poquitas, las personas que lo miren, no, el asunto es compartirlo, y que seamos muchos, 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 los que estemos ahí, muy al pendiente, de lo que, esté sucediendo, en alguna parte de México, o en alguna parte de América Latina, Edgar, ya te mandé el link, así que ya en cuanto, tú creas conveniente, intégrate, para después pasar, hasta Buenos Aires, Argentina, este, Mason, Mason Danito, dice, pregúntale a Alaniso, sobre el plan de evacuación masiva, de seres humanos, ok, le voy a preguntar eso, es más, de hecho ese día, el proceso con Sarita, es de que si usted está pendiente, usted mismo puede hacer, los cuestionamientos directos a Sarita, bueno, no a Sarita, sino a Alaniso, porque recuerda usted, que ella, este, canaliza, en tiempo real, y bueno, pues el asunto es de que ahí, usted directamente, pueda, cuestionar a Alaniso, cada quien sacará sus conclusiones, a partir de lo que nos vaya diciendo, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Buenas noches, Johanna, es un gusto estar esta noche, en el último Hangout del año, y un saludo a todos los Johaneros. Pues de verdad, muchas gracias por estar acá, con nosotros, y muchas gracias también, por todo el apoyo, a lo largo del 2015, en torno, pues a este asunto, de, pues los temas, que estamos abordando por acá. Sí, yo quiero agradecerte a ti, y a todo tu público, por darme la oportunidad, para exponer varios temas, sobre el misterio y los ovnis, y estoy recordando, mi primera participación, que fue allí, por junio, o julio, y luego posteriormente, cuando esa vez, este, te acuerdas, ¿no? Cómo te envío el mensaje, sobre el pastor del Japón. Ah, sí, fue gracias, gracias a ti, a ese mensaje, que inmediatamente le marcamos, bueno, que comencé a checar, vi el número telefónico, y que le marcó. Y bueno, fíjense que se ha dado, este, se ha hecho viral, esa, esa entrevista, ¿no? Sí, se hizo viral, aquí ya ves esa entrevista, y sí fue, este, un hangout bastante especial. Luego también recuerdo, con mucho cariño, ese hangout, que hicimos con Ignacio Hernández, donde hablamos, sobre el planeta Marte, y me parece que hicimos, una interesante, este, tertulia, de divulgación científica. Y desde luego, y hay que, y si tú, lo que es pertinente, hay que programar a la mejor una o dos al mes, y este, y que tú la coordines, y que vayamos ahí mostrándole a todos los geógenos, también esa otra parte de la ciencia, que es bien importante, y que se den cuenta de que, bueno, pues, tanto, todos los temas que engloban, el tema de los ovnis, y fenómenos paranormales, este, no se salen mucho de las cuestiones de la ciencia, o sea, como que no está, no están divorciados, pues, a pesar de que muchos quieren verlo así, que la ciencia no habla ni de ovnis, ni de extraterrestres, ni de fenómenos paranormales, cuando hay estudios muy serios, que han abordado estos temas, desde un punto de vista, a lo mejor, muy distinta a la de nosotros, pero, que han estado ahí enfocados, ¿no? Exacto, sí, se ha estudiado el tema, desde una perspectiva muy diferente, pero no significa que la ciencia, o también otras personas que se dedican a la divulgación, estén ajenos a esto del mundo del misterio, en España vemos como muchas personas, que son de la academia, se han dedicado muchísimo tiempo de su vida, a estudiar cosas como las psicofonías, este, las imágenes que aparecen luego en el televisor, las psicografías, este, ah, no, no, las psicografías, no es, esa psicofonía que aparece en el televisor, no sé si lo recuerdas. Ah, sí, cómo no, este, hay, cómo se llaman esas, bueno, sí, sí, son las imágenes que aparecen, con todo este asunto de la transcomunicación instrumental. Sí, esa transcomunicación instrumental, también han, ahora sí que estudiado los ovnis, han estudiado las, este, capacidades psíquicas y demás, entonces, debe ver la gente que, tanto la ciencia y el mundo del misterio, no están divorciados. Exactamente, así es, así es, pues hay que seguirlo haciendo, y, este, y compartirlo con todas las personas que, que siguen acá, con todos los yohaneros. Sí, bueno, quería comentar sobre el tema de la fonoteca del misterio, ya lo había comentado por el chat, y me parece que aquí en México nos falta un registro, sobre todo los programas de radio y televisión, que ha habido, pues durante todos estos años, por ejemplo, yo estaba buscando por YouTube audios, y encontré un programa que se emitía en Morelia, que se llamaba, este, los fantasmas, pero no era el que está actualmente, sino era otro, que estaba en los años 90, y ahí, este, hubo un pequeño fragmento, en donde, pues entraba una llamada telefónica, y hablaban sobre, los tres días de la oscuridad, por ejemplo. Ah, ok, ok, fíjate, pues qué interesante, no, pues hay que rescatar eso, y mira, yo tengo, lo comenté en el, hace tiempo aquí, hace uno o dos hangouts atrás, yo debo de tener de Don Pedro Perri, su mundo nos vigila, de Luis Ramírez Reyes, en las tres estaciones donde él estuvo, tengo de Martín Aparicio, que hablaba sobre, con la sección de los vigilantes del cielo, que quien la, quien era el coordinador de esa sección, era Carlos Clemente, tengo todos los de Jaime Maussan, tengo los de Sergio Ruiz, donde participé, tengo los de Radio 13, giro de, o sea, tengo, realmente tengo una fonoteca bien, bien bonita, pero bueno, pues el asunto es tener tiempo, y ver dónde los vamos a colocar, cómo le vamos a difundir, este, checar las cuestiones de derechos de auto, porque bueno, pues este, no, pues hagámoslo, hagámoslo, si tú tienes el tiempo, y tienes ahí, veo que tienes mucho interés en esto, hagámoslo, yo te doy toda una copia, de todo lo que tengo acá, y este, vayamos haciendo ya la plataforma, todo lo necesario, para que se quede a la mejor a mediados, de, del 2016, ya quede, este, ahí arriba, y que las personas que nos miran, comiencen a, a disfrutar todos estos, programas de radio, de los años, este, de los años 90, de los años 90 a la fecha. Sí, de los años 80, 90, y 2000, y desafortunadamente, en la actualidad, he visto como ya, hay muy pocos programas del misterio, y, en la actualidad, la radio, por ejemplo, en México, bueno, aquí en el centro de México, ya no hay un programa, que cause, el impacto, que tenía, antes la mano peluda, con Juan Ramón Sáenz, o los fines de semana, este, un programa como el que tenía, Jaime Maussan, y, un mundo, perdón, un mundo, sino este, era OVNI, fenómeno inteligente. Exactamente, OVNI, es un fenómeno inteligente, mira, lo que sucede, desde que en aquellos entonces, fuera televisión, no era radio, no había más, o una revista, un periódico, pero, a la fecha, este, afortunadamente, se han abierto, se han abierto, perdón, se han abierto, abierto los espacios, pero ahora, hacia las redes sociales, hacia YouTube, y ahora lo vemos que, personas que no podíamos tener, quizá acceso directo, a televisión, o a una estación de radio, ahora lo podemos hacer, a través de este tipo de, de, de Hangouts, y poder interactuar, con todos ustedes, de una manera como se hace en radio, y ahora, es mejor para nosotros, es más cómodo, porque lo, si no lo vimos, si no lo vimos, o no lo escuchamos, en tiempo real, este, lo podemos descargar, en cualquier momento, y es mejor. Sí, 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 me gustaría traer también, este, un tema, al último Hangout del año, que sería sobre el tema, de las profecías, de Nostradamus, voy a pasar el link, del artículo, que escribí ayer, ah, ok, perfecto, y voy, este, digamos que explicando, cómo está este tema, ok, perfecto, perfecto, a ver, mándamelo, y de una vez, de una vez acá, lo vamos compartiendo, y ya para, este, ok, ya me llegó, ya también, en unos instantes, se va, a, en, nos va a acompañar, también, Eduardo Escoto, y veo que, ustedes, yohaneros, me siguen agregando, muchas gracias, y ahorita vamos, haciendo la, 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 vamos, vamos sacando, la llamada de todos ustedes, y de verdad, muchas, muchas gracias, a ver, vamos acá, el tema en sí, de las profecías, es de que, bueno, cada año, cuando termina, circula, ya sea en YouTube, o en redes sociales, las supuestas profecías, que hizo Nostradamus, para el año que viene, y bueno, descubrimos, que en el año, dos mil, cinco, bueno, las profecías para, dos mil dieciséis, más bien, estaba, pues, vaticinado, cosas como, bueno, están vaticinadas cosas como, la tercera guerra mundial, la erupción del Vesubio, un terremoto, el colapso económico, una revolta social, cambio climático, avances médicos, y este, que supuestamente, habría una máquina, que nos permitiría, comunicarnos a todos, no importando el idioma, esto es lo que aparece, en diferentes medios, como las predicciones, para el año que viene, que es el dos mil dieciséis, ok, pero si buscamos, cuáles eran las predicciones, de este año dos mil, quince, que ya está por terminar, descubrimos, que son, las mismas, eh, encuentro aquí, una nota de, el día, o la Gaceta de España, que dice, las, sí, ok, sí, a ver, aquí, aquí, dice aquí, las diferencias entre idiomas, desaparecerá, nuevamente, con esta máquina, que van a crear, para que ya no haya, barreras, ¿no?, en idioma, los muertos resucitarán, la economía mundial, se derrumbará, la erupción del Vesuvio, ajá, si se prolongará, la radiación quemará nuestro mundo, un gran terremoto se podrá, en los Estados Unidos, bueno, aquí ya entró, vamos a hablar con animales, déjame quitar la publicidad de aquí, y eso, sí, o sea, básicamente, las profecías, supuestamente, que eran para el año dos mil quince, son también las del año dos mil dieciséis, digamos, que fue una especie de copy-paste, y aquí, otro tema, bueno, otra cosa que quisiera señalar, es que todos estos artículos, nunca hacen referencia, a las cuartetas, en donde vendrían las profecías de Nostradamus, o sea, no hacen referencia, en cuando Nostradamus, lo escribió, en qué parte de sus, de sus profecías, además de que Nostradamus, nunca, él daba profecías exactas, o sea, no daba detalles, sino que era algo, muy ambiguo, ¿no? Sí, bastante ambiguo, y que se daba a la interpretación ya de cada persona, pero no te daba detalles, ni fecha, ni nada por el estilo. Ah, ok, y veo aquí que hay uno también del periódico Excelsior. Sí, esas son las profecías para el próximo año que viene, supuestamente. Es exactamente lo mismo. Terremoto, colapso económico, revuelta social, qué barbaridad, o sea, ni tan siquiera le pueden cambiar algo, ¿no? No. Es exactamente lo mismo, ahí lo estoy viendo, y este, bueno, pues es que, ¿qué te puedo decir? Cuando, mira, lo que sucede, y eso es este, lo que yo he visto, que muchas de las ocasiones, es como piensan algunos reporteros, algunos periodistas, que no están sensibilizados con estos temas, ah, tú inventas cualquier cosa y la gente se lo va a creer, pero no, esto tiene realmente todo un contexto, tiene toda una historia, o sea, no es, no, realmente las personas que estudian todo este asunto de las profecías, predicciones y demás, tienen todo un estudio muy completo, y tienen los antecedentes directos de todo lo que se ha dicho a lo largo de la historia, no es así de lo que primero se me ocurra, luego lo voy a escribir y lo voy a publicar, pues no, ese no es el asunto. No, pues no, pienso yo que ahora sí que siempre hay que ser sinceros con el público, y este tipo de cosas lo único que mancha es el mundo del misterio, porque entonces la gente va a creer que es algo frívolo, algo que va a quedar en, digamos, que la nota rosa cuando no. Son estos temas bastante importantes, y muchos de estos temas, pues, ahora sí que tocan cosas como el sentido de la vida, de la humanidad, cómo es la naturaleza, cómo es la realidad, entonces vamos a ser un poquito más serios en ese sentido, y evitar este tipo de desinformación. Exactamente, sí, sí, desde luego hay que tener mucho cuidado, porque realmente el asunto de las profecías es un tema muy, muy serio, que debemos de tomar en cuenta, pero bueno, no clavarnos mucho en ese asunto, ¿no? Sí, y quisiera recomendar un blog. Sí. Que acabo de enviártelo, se llama Primer Fotón. Ok. Es un blog de divulgación científica, específicamente de astronomía. Su administradora se llama Francisca, de la Concha, es de Chile, y ella es parte de la red latinoamericana de blogs de ciencia. En esta red vamos divulgando todos estos temas. Ok. Ahí lo estamos. Sí, y ahora sí. Y bueno, ahora sí que estaba pensando, si tú estás de acuerdo, y también los yohaneros, comentarle a Francisca si un día nos podría acompañar a un directo para hablar sobre las noticias más interesantes de astronomía y de astrofísica, que se han dado en los últimos meses, específicamente en 2015. Cosas como los brillos que se observaron en Ceres, la estrella que observó el telescopio Klepper, y se pensó que probablemente tenía una variación en su brillo, pues, extraño, debido a que había una estructura extraterrestre en la estrella, ya hay novedades sobre eso, porque debido a todo el revuelo que se formó, el CETI apuntó sus radiotelescopios a la estrella, y no se ha detectado hasta el momento señales artificiales emitidas por esa estrella, entre otras informaciones que están circulando constantemente sobre la ciencia. Ok, perfecto, no, pues ya está, sí, me gusta la idea, poder hacer colaboraciones con Primer Fotón, aclarando ciencia, un fotón a la vez. Ya está, así lo hacemos entonces, pues tú nos vas diciendo. Sí, muy bien, entonces, muchas gracias, Johanna, y feliz año nuevo, que ahora sí que todas las cosas que tienes en mente cumplir la saga realidad el próximo año, y espero que todo esté bien para que también yo pueda colaborar en próximos Hangouts. Perfecto, señor, ya estás, así debe de suceder, y entre todos podemos armar algo muy, muy interesante, así que bueno, pues, muchas gracias, y bienvenido, pues, a este 2016 acá en los Hangouts. Ah, y solo quería enviar unos saludos. Sí. Este, a mi hermana Bárbara, que luego verá la grabación, y también a mis amigos de este, cuatro alumnos de Bitácora, que sería este, Sara Hernández, Ignacio Hernández, este, Manuel, José Guerrero, y este, también Israel Lampuero, y Carlos Ruiz. Órale, ya está, ahí, mandado el mensaje, y un fuerte saludo para todos ellos. ¿No? Gracias, Raffigo. Sí, todos nos escuchamos en una próxima emisión. Órale, gracias, te mando un fuerte abrazo, y feliz año nuevo. igual, igualmente. Gracias, gracias. Y bueno, pues ahí está, usted escuchó a Edgar, así que bueno, pues ahora vamos a hacer enlace hasta Buenos Aires, Argentina, ya con Fernando Silva, Gil de Brand, y bueno, pues nada más, ya estamos aquí a la espera de su, de su, de su conexión, también estará, este, Eduardo Scott en unos minutos, y todos ustedes que deseen entrar, bueno, pues lo podemos hacer, sin problema alguno, este, y bueno, pues ahorita vamos, vamos poco a poco, porque si no, no nos va a dar tiempo para sacar a todos, así que no se me desespere, este, tengo aquí a, a Johnny, dice, sabes, te escribí a tu correo en Gmail, pero al parecer, no sé, quizá no lo viste o quizá, no, lo que pasa, me lo tiene que mandar a johanandias1 arroba gmail punto com, si usted me lo manda ahí, este, si lo voy a leer, porque en el de johanandias, johanandias1 arroba gmail punto com, es donde tengo el problema, porque está bloqueado, está bloqueado, porque, es este, pues no he hecho limpieza de mi buzón, y entonces ya sabe usted, lo va, lo uno lo va almacenando, almacenando, y ahora ya no hay capacidad, johanandias1 arroba gmail punto com, y bueno, pues doy la bienvenida, a Fernando Silva Hildebrand, y nos enlazamos en estos momentos, hasta Buenos Aires, Argentina, estimado amigo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, Fernando, ¿me escuchas? Fernando, Fernando, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Bueno, unos instantes, vamos, bueno, ya veo que está conectado acá, pero no tenemos audio de Fernando, y este, en unos instantes que, que, que ya se integre al 100% con audio y video, pues va a estar bien interesante, mientras leo los comentarios de todos ustedes, tengo aquí a, este, Johnny M dice, hola Ale, desde las Carolinas, en los Estados Unidos, mira, Johnny, este, de hecho te estoy contestando, bueno, a través de acá, del, del, del Hangout, y mándamelo de favor, lo que me hayas enviado, mándamelo de nuevo, o reenvíamelo, a johanandiaz1, arroba gmail.com, johanandiaz1, arroba gmail.com, porque si me lo mandaste, a johanandiaz, arroba gmail.com, este, está bloqueado, está saturado, eh, tenemos aquí a, Carlos Cervantes dice, no tengo lentes, y no alcanzo a ver los nombres, uy, bueno, ok, pero yo lo voy mencionando, este, bueno, ya estaba por acá, Fernando, en cuanto él se integre, bueno, pues ya lo hacemos, y si no, bueno, Fernando, si, si se te complica, hagámoslo, este, por acá, por Skype, le estoy poniendo que lo, aquí por Skype, ok, ya, ya, ya le estoy mandando ahí, este, Carlos Cervantes, gracias, así tal cual, esa profecía es auténtica, Daniela, y está, y se está, está en cumplimiento, profetas, de verdad, bueno, este, ahí veo a Fernando, Fernando, me escuchas, bueno, bueno, hola, Johanan, amigo, cómo estás, un gusto saludarte, lo mismo digo, lo mismo digo, qué tal hermano, bueno, hace poquito, poquitas horas que hablamos, y ahora estamos comunicados de vuelta, qué bueno eso, eh, exactamente, pues ya sabes que ahora hay que aprovechar los beneficios de la tecnología para poder, este, informar y estar, pues actualizando a las personas que le dan seguimiento a cada uno de nuestros trabajos, bueno, pues este, lo más importante, no, tú allá con el programa de Radio de la Señal, acá en México, bueno, pues yo con los Hangouts, y bueno, pues ahí estamos siempre compartiendo, este, la información sobre estos grandes temas, amigo. Seguro que sí, es, es muy importante, y me parece que es fundamental, te estaba escuchando recién, estaba escuchando al amigo español, el hincapié que hacían en esta cuestión de poder llevar adelante la comunicación a través de las redes sociales, utilizarlas como un medio de comunicación hecho y derecho como es, un medio de comunicación en vivo que nos permite compartir información al instante, que nos permite estar comunicados, y nada, un poco también alentar a tus escuchas y tus oyentes, que bueno, no tengo que decirles nada porque sé que todo el tiempo se los estás diciendo, pero alentarlos a que compartan, a que se transformen ellos también en los que reportan el evento de misterio cuando sucede, ¿no? Que eso es importantísimo, que desde el lugar en el que estén, el momento en el que estén, cuando se enteran del evento, cuando viven el evento, que lo compartan así, incluso si no quieren hacerlo público, compartirlo a través de las redes sociales con investigadores es muy importante, porque va generando estadísticas, y el investigador, como en este caso Johan, que es un gran investigador, se nutre de las estadísticas para encontrar respuestas y soluciones, y eso es fundamental, y por eso aplaudo tu trabajo, y aplaudo tu llamado a que se utiliza en las redes sociales como herramienta periodística, prácticamente que es lo que estás haciendo, ¿no? Y es fundamental. Exactamente, sí, 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 porque si no hacemos uso de estas herramientas que nos da la tecnología, nos vamos a quedar atrasados, y creo que nuestra generación debemos de pugnar por utilizarlas, y invitar a las nuevas generaciones a que hagan lo mismo, y que nos superen, porque imagínate si esto lo hubiéramos tenido nosotros, Fernando, cuando teníamos 20 años, o sea, me imagino, digo, me refiero al asunto de internet, redes sociales, imagínate lo que hubiéramos alcanzado ya a este tiempo, ¿no? Pero claro, por supuesto, hubiéramos hecho muchísimas más cosas, y hubiéramos avanzado muchísimo más de lo que avanzamos hasta ahora, y de hecho, para muchos de nosotros, vos fíjate, yo además de, bueno, mi formación dentro del campo periodístico, también tengo una formación que tiene que ver con la tecnología, con la técnica, desarrollo de sitios de internet, e incluso a veces para una persona que vive con esto en la piel y en la sangre todo el tiempo, es difícil mantenerte un poco actualizado de todas las opciones que hay, ¿no? Pero me parece que las principales son las que tenemos que aprovechar, en este caso YouTube, con sus hangouts, la posibilidad también de utilizar Skype para las comunicaciones gratuitas, Facebook, Twitter, Instagram, que son las principales redes sociales para compartir en el momento, tanto de manera pública como privada, lo que está pasando, ha servido, de hecho, ha servido en eventos políticos importantísimos como fue la Revolución Egipcia, si recordás, y en tantos otros, ¿no? Y de hecho, ya se veía venir, un poco ya existía, cuando arrancó la era del blog, no sé si te acordás, la era del blog, que era todo la novedad, claro, los blogueros, los blogueros de las zonas de guerra, informaban, qué era lo que estaba sucediendo realmente desde el llano, ¿no? O sea, ahí ya, de esa manera, un poco se estaba pasando por el costado del medio de comunicación, que podía estar sesgada, su visual, por tal o cual le interés, y era el ciudadano que estaba tomando la voz, y la palabra respecto a un montón de cosas. Sí, por supuesto, es un arma de doble filo también, ¿no? Como todo, y lo sabés bien, hay veces en que se utilizan las redes sociales, y estos medios de comunicación inmediatos, para tratar de implantar noticias que no son, y un poco recién, se veía un resumen de algunas de estas cosas también, ¿no? En lo que estaban hablando, y me parece que es importante separar la paja del trigo, de personas idóneas como vos, bueno, justamente, separen la paja del trigo, y ayuden a los oyentes a tener mejores herramientas para elegir cuál es la información que consumen, ¿no? Exactamente, sí, 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 tienes razón ahí en ese aspecto, porque, bueno, ahora es el trabajo de nosotros, ¿no? ir guiando a las personas para que, bueno, como internet no está regulado, no hay como que, bueno, tanto se utiliza para lo bueno como para lo malo, y dentro del tema de los homies, lamentablemente, bueno, pues se utiliza más para difundir cosas que no son, o videos que se pretenden que se hagan virales en cuestión de horas, y tú sabes que, bueno, pues a la gente que los monta, pues les beneficia por la monetización que se da, o simplemente por lanzar un rumor, ¿no? Pero es ahí donde entra ya nuestra experiencia para decir esto, como que está raro, mejor hay que ir hasta el lugar de los hechos, hay que investigar, y es ahí donde ya nosotros entramos en esa dinámica, y yo creo que hasta el momento ha funcionado, pero desde luego, cuando ya son más personas, o ya somos más personas que, que podemos ratificar algún hecho, es cuando nos damos cuenta que, que las redes sociales nos sirven precisamente para conocer, en tiempo real, lo que esté sucediendo en cualquier parte del mundo, amigo. Seguro que es así, y tenemos que seguirlo aprovechando, Johanan, bueno, de mi parte es un feliz año nuevo, un saludo enorme, para vos y toda tu audiencia, tu auditorio, que es muy grande, que es enorme, gente que se va sumando todo el tiempo, y es agradecerte públicamente, que te hayas sumado, al equipo de, bueno, del sitio de Ciencia y Misterios, para compartir tus columnas, y que siempre estés colaborando con la señal Ciencia y Misterios, con el programa, que, bueno, vuelve ahora, en poquito tiempo, al aire, después de unas vacaciones aquí en Argentina, y que, bueno, esperemos que crezca bastante este año, y que podamos concretar algunas de las cosas que hemos hablado también, en nuestras largas charlas. No, desde luego, cuenta conmigo, desde esa ocasión, te lo dije, y te lo vuelvo a ratificar, cuenta conmigo, ahí estaré contigo, y ahí estaremos, el asunto es de que hagamos esa amalgama, que hagamos esos puentes de comunicación, y que estemos bien informados, México, Argentina, Argentina, México, y yo creo que va a ser muy bueno, porque nos va a beneficiar a todos. Te voy a hacer una pregunta, que le estoy haciendo a muchos investigadores, en las últimas semanas, como para que también el público participe un poco, porque es una pregunta, es un ejercicio, es como un juego, que me parece que está bueno, para todo el que le gustan este tipo de cuestiones, y de temas. ¿Qué pasa si le sacamos las etiquetas al misterio? Porque por ahí hablamos de ovnis, o de no identificados, hablamos de fantasmas, hablamos de apariciones, que tienen que ver con lo paranormal, hablamos de poderes mentales, que tienen algunas personas, o que parecen tener algunas personas, que están fuera de la norma, fuera de lo normal, hablamos, bueno, de muchas cuestiones encasilladas, o etiquetadas, dentro de tipos de fenomenología, ¿qué pasaría si de pronto sacamos estas etiquetas y tratamos de buscar y de encontrar detrás de las etiquetas qué es lo que sucede? La esencia, la esencia misma del misterio, ¿qué es lo que pasa atrás? Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo, Jacques Vallée, el famoso astrofísico, y también investigador ovni, y tantos otros, como incluso el periodista norteamericano de John Keel, han teorizado acerca de la posibilidad de una inteligencia rectora detrás de la mayoría de los misterios, ¿no? De algo que coexiste con nosotros, de alguna manera, y que intenta de diferentes formas una comunicación a través de los siglos. Lo que va cambiando, según esta teoría, es nuestra manera de comprender esta comunicación, basado un poco en el contexto cultural, en la tecnología, lo que antes podía ser un dios, hoy puede ser un extraterrestre, lo que antes podía ser un duende que llegaba en la noche, hoy puede ser también un extraterrestre, ¿por qué? Porque tenemos una sociedad tecnificada, un poco más científica, que interpreta lo extraño como por ahí, venido de otro mundo, que es quizás lo que haríamos nosotros, o lo que estamos por hacer, seremos los extraterrestres de Marte, digo, no falta mucho para que suceda, ¿no? Y cuando un poco sacamos las etiquetas de esto, empezamos a ver que detrás de muchos fenómenos paranormales, hay como una amalgama de eventos que no corresponden al fenómeno en sí, o a la etiqueta que nosotros le ponemos, pero que se mantienen en los distintos fenómenos paranormales. Entonces la pregunta es, y un poco el juego es, si le sacamos el nombre o la etiqueta al misterio, ¿qué es lo que nos queda atrás? Pensarlo un poco, y en esta búsqueda de pensar un poco, muchas veces aparecen las ideas súper importantes. Y para esto uso un ejemplo. Nicolás Copérnico, el que fue el padre de la astronomía, como la conocemos nosotros ahora, comenzó estudiando astrología. Era alumno pupilo de uno de los astrólogos más importantes de su época, y de hecho su carrera como astrónomo en sí no existió, porque su libro, el que funda la astronomía, es un libro póstumo, él no se animó a publicarlo en su época por el temor a las represalias, tanto de la iglesia, como de los paganos, como en realidad, se ve que pensaba que nadie estaba preparado para este tipo de conocimiento, pero él sí, un poco se quitó las etiquetas de todo lo que había aprendido durante su vida, reformuló, y terminó generando un campo nuevo en la ciencia, que obviamente no es poco, que es el campo que hoy nos permite pensar en, como dije hace un ratito, de ir a Marte. ¿Qué pasa si sacamos las etiquetas? Y esa es un poco, nada más, la reflexión, la pregunta para la reflexión que quiero dejar esta noche para tus oyentes, tu audiencia, y para vos, para que en algún momento quizás lo retomemos y podamos replantearnos algunas cosas que me parece que están muy buenas. ¡Guau! Sorprendente. No, pues, es que haciendo, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio con uno, con un solo tema, con un solo caso, quitarle las etiquetas, como tú mencionas, y a ver qué resulta. Yo creo que el resultado va a ser bien interesante, va a ser bien interesante. No, pues ya está, pues hay que planearlo y vamos sobre algún tema, algún caso en específico y vamos quitándole las etiquetas, o sea, ¿lo vamos a desnudar? Totalmente, totalmente, me encanta, me encantó la idea, me encantó la idea de tomar un caso específico y hacer eso. Sí, lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, yo, Hanan. Perfecto, amigo, pues te mando un fuerte abrazo, Fernando, muchas gracias por haberte conectado, te mando un fuerte abrazo, este, y bueno, pues que recibas el 2016 con lo mejor de lo mejor y te deseo lo mejor también para todo los próximos, este, 12 meses. Lo mismo para vos, que empieces bárbaro el 2016, muchas gracias por tu participación en el especial del sábado de la Señal Sin Sin Misterios, gracias, en serio, porque la participación, y le recomiendo a tu audiencia que lo escuchen, que te escuchen hablar, porque es realmente muy importante y estuviste muy severo con lo que dijiste, me gustó muchísimo, sí, realmente me gustó mucho tu postura. A ver si no después empieza, no, la verdad estuviste muy bien, estuviste muy bien y nada, les recomiendo escucharlo el sábado a partir de las 8 de la noche de México, 10 de Argentina, en códigoopni.com.ar y también en cienciamisterios.com.ar lo van a poder escuchar tranquilamente ahí a través de Intrusión en la radio de códigoopni, si no en el podcast, que después te estaré pasando el link para que lo puedas escuchar también. Johanan, en serio, ha sido un placer tenerte y contarte para este principio de año en la Señal y nada, muchas gracias, feliz año nuevo para vos y para toda tu familia y para toda tu familia de internet también, que es muy grande y muy linda. Pues muchas gracias, Fernando, estamos en comunicación, amigo. Adiós. Gracias, hemos escuchado a Fernando Silva Hildebrandt y bueno, pues es un reconocido comunicador, investigador, escritor, sobre todas estas temáticas que tanto a usted como a un servidor nos apasionan. Él es de Buenos Aires, Argentina y bueno, tiene el programa de radio que en unas semanas entra ya nuevamente al aire que se llama La Señal y que de verdad en el 2015 hizo una labor tremenda sobre todo con todo el caso de Big Witness, de verdad que fue fantástico lo que hicieron, tuvo a todas las voces que tenía o debía de tener en esos momentos para conocer la verdad y generó polémica programas que fue más y más que todo en todo el caso de Big Witness y ahora que podemos tener las voces que tenía o debía de tener en esos momentos para la invitación y vamos a quedarnos en el momento que le he quedado con tu cuarto ya está y vamos quítale bájale el volumen de favor a ver ya le bajé el volumen y déjame quitar esta cámara que no que no me ayuda en lo más mínimo y si le puedes bajar la bocina aguántame el corte órale ahí está en comunicación y bueno pues les agradezco a todos ustedes de verdad muchas gracias por estar acá Raimundo quien gusta con una parte del grupo de Whats les dejo mi número y con gusto los agrego si agréguense de favor agréguense ya ya agréguense usted que le interesa todo este asunto es es el grupo de los geogéneros así que bueno pues para que usted este esté también bien informado de todo lo que hay poco a poco vamos a ir publicando en los próximos días así que bueno pues sí gracias Raimundo por el apoyo este tenemos a Mónica un saludo Ray dice Mario Eugenio Rodríguez el jefe Ray ok bueno dando la bienvenida a Ray y bueno de verdad muchas gracias este tenemos aquí a Manuel García saludos desde Arizona muchas gracias la señal ah bueno pues ahí ya entró este Fernando muchas gracias este muchas gracias ahí síganlo también en su canal de YouTube ahí constantemente nos está compartiendo algunos de los audios y las entrevistas que él ha realizado a diversos investigadores a nivel internacional él es el el es la persona encargada de la información el corresponsal de Iker Jiménez en Argentina y prácticamente en todo lo que es América Latina entonces ahí síganlo tiene muchas cosas importantes que aportarnos Fernando Silva Hildebrandt que usted lo acaba de escuchar ahora sí este Eduardo cómo estás buenas noches buenas noches Johanna tenía prendida la bocinita una bocinita bien potente que tengo aquí en aquí en el estudio entonces este bueno la tuve que apagar para no tener esa retroalimentación de audio perfecto señor pues qué bueno que ya estás acá y bueno pues ya estamos a unas horas de que termine el 2015 Eduardo y bueno durante este año estuviste en diversas partes de la República Mexicana estuviste muy activo las calaveras de cristal en diversas zonas arqueológicas en fin haciendo un gran trabajo así es Johanna fíjate que bueno pues gracias a Dios y gracias a todas las personas que siguen la labor de su servidor Eduardo Escoto pues he podido tener la oportunidad de como bien lo dijiste de conocer algunos lugares de la República Mexicana como Palenque Chiapas en donde estuve aproximadamente 15 días allá en la selva de la candona con el abuelo Don Marzo Yuquetzal en una ecualdea padrísima aprendiendo muchísimas cosas y desde luego bueno pues ya en el próximo mes de marzo cumple lo que es mi programa de radio La Hora del Espanto un año al aire entonces sería el primer aniversario de este programa de la radio terror en internet La Hora del Espanto y bueno este año bueno pues me dejó también muchísimas satisfacciones recuerdo mucho precisamente hablé de eso en el programa de hoy que tuvimos hoy a las 9 de la noche hablé de la investigación que me tocó realizar junto con Carlos Clemente allá en las este en un campo de cultivo allá en San Juan del Río en Querétaro en donde se reportaron algunos aplastamientos y bueno pues muchísimas actividades muchísimas cosas que han llegado que llegaron a mi vida en este año 2015 otras que se van y este pero desde luego te comentaba antes de entrar al aire aquí contigo que bueno pues yo estoy muy agradecido contigo Johanan la verdad estoy muy muy contento muy orgulloso de poder ser tu amigo y este y desde luego bueno pues poder pertenecer a toda esta familia de investigadores del fenómeno ovni extraterrestre de fenómenos paranormales y este bueno pues todo este tipo de temáticas que a todos nos apasiona perfecto no pues al contrario de verdad gracias por estar siempre ahí muy al pendiente de las actividades acá de los de hojaneros y todo y siempre cada que tienes algo importante que compartirnos inmediatamente no lo dudas me mandas un mensaje inmediatamente hacemos conexión contigo porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer entre todos apoyarnos y entre todos saber perfectamente que aquí los hangouts de un este de un servidor bueno pues son precisamente pensados y diseñados para eso para informar y para dar a conocer lo que esté sucediendo pues tanto en la república mexicana como en cualquier otra parte del mundo y bueno pues este ahí estás y has tenido siempre tu lugar sí así es Johanan y evidentemente bueno muchas personas me han preguntado la razón por la que no me encuentro actualmente en tercerbileno.tv esto es por razones técnicas no puedo no puedo estar con el programa pero esto pronto se va a solucionar este adquirí recientemente una cámara bastante bastante buena ya le están gritando a Raúl ya le están gritando a Raúl este me autorregalé de navidad esta pequeña camarita que graba bastante bien entonces estoy próximo a grabar el primer episodio piloto para enviarlo a Mausán Producciones y ver la posibilidad de regresar con Misterios Revelados vienen proyectos importantes para tu servidor en enero del 2016 aproximadamente mediados de enero finales de enero no puedo dar muchos detalles pero vamos a tener este el programa de la hora del espanto en una estación de radio convencional una estación de radio abierta en la ciudad de Puebla entonces vamos a tener eso centralístico y algunas otras cosas más que pronto les estaré dando la sorpresa a todos ustedes perfecto ya está en cuanto lo tengas y todo nos avisas y aquí te ayudamos bueno pues aquí con todos los yohaneros y todo que puedan apoyarte en este proyecto yo creo que va a ser muy bueno sí va a ser bastante interesante porque bueno es la primera vez que llevo este concepto a la radio convencional es en una estación de amplitud modulada de AM y que bueno vamos a implementar las líneas telefónicas para que las personas nos puedan contar sus relatos vamos a tener especialistas muy importantes desde la talla del maestro Eric Soham que como bien sabes ha participado durante más de 13 años en el programa ícono de la radio terror en México La mano peluda vamos a tenerlo a él como especialista vamos a tener a este a Liné Sosa también como especialista en fin vamos a ser varias personas que vamos a conformar el proyecto de la hora el espanto ahora sí en radio convencional para todas aquellas personas que nos quieran escuchar a través de su su aparato de radio y evidentemente pues vamos a implementar toda la tecnología que podamos el messenger las llamadas de whatsapp para que no perdamos ninguna comunicación y todos podamos tener acceso a este programa eso ya no existe hace como 10 años que dejó de existir el messenger no sí existe amigo ¿cómo no? no qué va a decir el messenger de facebook llamadas de messenger son muy buenas y las llamadas son muy buenas también eso ya dejó yo lo empecé a utilizar hace 10 años hace 10 12 años estaba eso que era la gran novedad pero bueno refieres al de hotmail ¿no? al chat de hotmail no había uno que se llamaba así messenger yo estoy todavía muy primitivo en las aplicaciones pero a mí me han funcionado bastante bien normalmente las llamadas que tenemos en el programa de radio en internet las hacemos vía skype vía whatsapp o vía messenger y nos ha funcionado bastante bien perfecto pues ya sabes en cuanto lo tengas avísanos y lo compartimos con todos los yohaneros a través de las redes sociales de un servidor y bueno pues el asunto es apoyarnos en lo que más podamos y bueno pues no te olvides del tema de los ovnis abordarlo en tu programa y este porque Puebla digo es donde nació realmente la gran oleada ovni de 1991 exactamente y este y bueno hay muchísimas muchísimos lugares allá en Puebla que hay que poder investigar y considero que el hecho de que tu servidor Eduardo se mueva es ya un hecho finales de este de perdón mediados de enero finales de enero considero que va a ser pues una gran oportunidad para poder investigar otro tipo de temas ¿te vas a ir a vivir para allá o qué? ese es el plan ese es el plan no puedo adelantar muchas cosas porque tú bien sabes que cuando uno adelanta las cosas se queman los proyectos y normalmente no se hacen entonces si les puedo comentar que que vamos a tener un un centro holístico en donde va a haber terapeutas de diferentes cosas vamos a tratar de poner una tienda esotérica para todas aquellas personas que quieran adquirir cosas como los duendes estos que tenemos aquí atrás los vamos a los van a poder encontrar ahí van a poder encontrar joyería y todo esto perfecto quiero mandarle un saludo muy especial a todos mis compañeros con los que estamos en el diplomado de parapsicología en el centro de estudios CIMICS que bueno nuestra última clase de este módulo va a ser el día 10 de enero tenemos examen con la maestra Lidia Solano Berumen y de verdad quiero mandarles un saludo a todos ellos a todos mis compañeros desde luego a la maestra al rector y decirles que pues este año 2016 vienen muchas cosas importantes no nada más para los fenómenos paranormales sino también para el fenómeno extraterrestre ya por ahí vi que están solicitando estudiantes para la escuela de aeronáutica de parte de la NASA de parte de la escuela de aeronáutica mexicana y este y considero que van a pasar muchísimas cosas muy importantes este próximo 2016 exactamente pues muy bien pues ahí está Eduardo yo te mando un fuerte abrazo te deseo lo mejor para este inicio del 2016 y que bueno todos los proyectos que tienes en estos momentos bueno pues se concreten para el siguiente año y bueno pues ahí nos mantenemos en comunicación así es Johanan aquí estamos al pendiente de todo lo que pueda suceder y bueno mencionarles ahí por ahí me preguntaban en el face que si mi herida era real sí aquí traigo la herida se las voy a enseñar un poquito más de cerca ¿cuál herida? no se ve nada ahí está la cabezota bastante bastante profundo un plumón y lo hiciste ¿cuál plumón y cuál? no 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 si me estaba echando un regaderazo y de repente pues el Eduardo Escoto se desmayó y pues ya pero ahí está ahí está ya sanando sanando poquito a poquito y bueno quiero enviarles un saludo a todos los que se han unido a estos hangouts poco a poco ahí contigo la verdad muchísimas felicidades Johanan porque evidentemente has logrado hacer lo que muchos otros no han podido número uno es el de unir a todos los investigadores que nos dedicamos a estos temas así también como reunir a un grupo de personas que te siguen que ya bueno pues ahora ya son los famosos Johaneros ya sabemos por ahí que te dicen el Johangouts y que pues de verdad eso es padrísimo eso es padrísimo cuando las personas reconocen el trabajo de cada uno de nosotros y que nos siguen y que nos apoyan y que están ahí siempre al pendiente de todo lo que podamos estar publicando Exactamente pues ya te abrazo muchas gracias por este enlace y bueno pues pásenla super en este fin de año y en este principio de año dos mil dieciséis Así es y queda pendiente para el dos mil dieciséis vamos a meternos así que como dijiste a la ¿A dónde? ¿Pero a dónde? A la casa de Claudia Mijangos Órale ya ya ponle fecha ponle fecha este yo llego allá a Querétaro y si hay Johaneros por allá en Querétaro este hacemos a lo mejor una convivencia ahí con ellos allá en Querétaro desde luego no los podemos llevar a esta casa pero ya ya digo ¿Cuánto puede salir que llegue la policía y nos 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 ¿Cuánto? Tú comentabas que en el hangouts pasado que podría haber algún permiso con el dueño no eso no es posible porque el dueño el único dueño de esa casa no es nada más ni nada menos que Claudia Mijangos Claudia Mijangos se encuentra en el penal de Tepe sale libre en el año 2019 y este entonces no hay una forma de que alguien reclame pues te metiste en una casa que no tiene dueño o sea que el dueño está en algún lugar ¿no? ¿Sabes qué deberíamos de hacer? Empezar a triangular las cosas para ver si hay posibilidad de tener una entrevista desde el penal donde ella se encuentre a ver si nos autorizan que hable y nos metemos y hacemos la entrevista y hacemos todo 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 bien bien profesional para que todas las personas que nos siguen bueno pues conozcan toda la historia que hay ¿no? ¿Cómo ves? Sí, eso estaría excelente Johanan desde luego bueno pues sí debe haber un apoyo como medio de comunicación para poder acercarse a las autoridades pertinentes para poder solicitar este permiso yo lo solicité ahora verás fue hace estamos en el 2015 ya creo que es el 2016 yo lo solicité hace uno o dos años no pude ir por la razón de que me enfermé de los riñones fui a parar al hospital y entonces el reposo canceló muchísimas de las actividades que yo tenía en aquel entonces pero el permiso ya estaba entonces yo considero que puede haber un permiso ya estuvo ahí Discovery Channel cuando hicieron el programa este de Instinto Asesino de la Llena de Querétaro programa en el que me tocó desde luego participar y que podemos si ya ha entrado Discovery Channel entró el periódico Plaza de Armas a entrevistar a Cuadra Mijangos que no entre Johanan Díaz Vargas y que no entre Eduardo Sucoto a hablar con esta señora ¿no? ya desde luego es un buen video órale sí, sí hagamos un buen video y una buena investigación y yo creo que va a ser lo mejor así que bueno pues Eduardo ya está ya tenemos ahí un proyecto en conjunto ponle fecha ponle todo para hacer ese recorrido le propongo mediados de enero porque finales de enero yo parto así que como las embarazadas yo parto rumbo a Puebla estoy tus dichos órale pues órale amigo te mando un buen abrazo te mando un abrazo yo bye bye bueno pues ahí está don Eduardo Sucoto y bueno pues este ya escuchó ahí algunas cosas interesantes que vamos a tener leo los comentarios de ustedes Ramón Salazar órale así se hace Mónica Arpinter y Johanan invita ah ya se fue este no pero bueno no pues bueno ahí le digo después bueno Eduardo ahí nos sigues escuchando Mónica Arpinter dice Johanan invita a Eduardo a la reunión de los Johaneros para poder meditar con la calavera como ves podrás acompañarnos es para finales déjame decir exactamente que día va a ser mire va a ser el sábado déjame le digo exactamente va a ser el sábado 23 de enero ok sábado 23 de enero va a ser la segunda este la segunda convivencia de los Johaneros ya después le voy a decir exactamente dónde va a ser ese día entregamos credenciales en el siguiente hangout bueno la siguiente semana le digo y a través de las redes sociales por eso es importante que me sigan en mis redes sociales en Twitter Facebook en Instagram porque ahí les voy a decir exactamente los datos que se requieren para la credencial en la entrega de las credenciales ese día un servidor les va a dar una conferencia no va a tener ningún costo este evento para todos ustedes y el asunto es de que usted vaya el asunto es que convivamos el asunto es de que usted esté bien informado con lo más reciente lo más actual y llevaré lo último de lo último sobre este gran tema del fenómeno OVNI muy posiblemente hagamos enlaces con una o dos con uno o dos investigadores a nivel internacional y bueno pues el asunto es de que hagamos este tipo de ejercicios cada seis meses de los yohaneros más el plus que va a ser las convivencias con cada uno de los escritores o investigadores que lleguen acá a la República Mexicana y que tengamos acceso directo puede ser quien sea y este es de que estemos ahí todos más comentarios de todos ustedes miren este yohaneros si alguien desea en estos momentos entrar al aire lo puede hacer márquenme al Skype entrar al aire este Adrián Hernández yohan te admiro en verdad no ustedes Andrés Sabo Sabogal desde Colombia saludos muchas gracias Andrés por estar acá María Eugenia Rodríguez yo apoyo gracias Ramón Salazar gracias Oscar López gracias Manuela García que tengas un feliz año y te deseo muchas bendiciones muchas gracias Luis Maldonado Messenger de Facebook muy bueno y ya sea llamar de teléfono muy bueno ok este denle manita arriba sí desde luego denle manita arriba este hangout que es el último del 2015 nada más el último del 2015 y con este hangout yo me estoy despidiendo ya de todos ustedes por el 2015 pasado mañana el viernes estaremos inmediatamente haciendo ya el primero que también va a estar bien bueno el primero tenemos aquí a este Eva Dien dice el gato creo que quiere salir o entrar a la habitación donde está Eduardo una de dos pues sí o anda buscando a Raúl a lo mejor Mistel Real Túnez dice qué onda qué pasa si veo un ovni pues nada digo pues tómale una foto pues qué va a pasar pues nada Pablo Escobar la serie dice salúdame me llamo Oscar 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 bueno pues te mando un fuerte abrazo Oscar 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 Lorena Escobar y si hay y es muy bueno ok Manuel García dice au au por el gato que ma uy ya ok Luis D.B. dice hay un messenger en Yahoo ok está bien hombre yo me quedé con el messenger que era ah no sabe que yo lo estaba confundiendo con ICQ se acuerda usted del ICQ uy hace mucho tiempo y el ICQ para acá y todos eran ICQ que yo nunca entendí cómo funcionaba pero era muy parecido a lo que tenemos actualmente este dice Luis D.B. órale con el gato extraterrestre este pues no sé si sea extraterrestre pero bueno dice Luis D.B. es muy interesante el comentario que realizaste en el gráfico de los rastreadores invisibles muy veraz tu intervención me consta y con testigos de las afueras del metro MOC te suma en el 2003 mire fíjese que este que que ahí en el en el en el periódico el gráfico he tratado que en los últimos meses sea más de reflexión más que de hechos sea más de reflexión sea más como que ir ubicando ya las cosas que están sucediendo y tratarles de darles una respuesta que bueno que le gusta a usted y yo le pido también yohaneros que me apoyen con mi columna en el periódico el gráfico porque bueno pues afortunadamente este me han informado que es una esto directo o sea no lo estoy inventando eso me lo han dicho la gente este es una de las columnas más leídas más de en internet porque en el periódico realmente el periódico tiene un tiraje tiene ya un porcentaje que se vende este que es muy alto para el número de periódicos que se editan en la zona centro de la República Mexicana realmente pues el gráfico es el que el que lleva ahí la tendencia número uno y bueno ahí no se puede cuantificar cuántas cuántos lectores se cree que por cada uno de los periódicos son entre tres a cuatro personas que leen un periódico es decir que si ellos tiran doscientos cincuenta mil ejemplares este en total bueno vamos a recibir esta llamada en total ahí aguánteme no no se me desesperen nada más termino este comentario y ahí el asunto es de que bueno pues es este pues la parte donde si bueno le menciono así si tiran doscientos cincuenta mil ejemplares diarios si estamos hablando de tres o cuatro personas por cada uno de los diarios estaríamos hablando de cerca de un millón de personas que leen el periódico el universal gráfico entonces bueno pues es una de las más leídas es una de las más compartidas en redes sociales y es una de bueno pues este pues de las más importantes a mí me da mucho gusto por el apoyo que he recibido de su directora María Félix Escalante de mi editor y bueno del subdirector que es este Edgar este Córdoba y del también de mi editor directo que es este Enrique que de verdad sin ellos este no se podría hacer lo que se ha hecho y el apoyo que siempre me han dado este mi editor Enrique Morán este el subdirector y la directora del periódico María Félix Escalante de verdad que este yo estoy súper agradecido con ellos porque yo le he platicado a ustedes que desde que era un niño pues yo deseaba un periódico y yo me puse un objetivo en aquellos entonces que era escribir en un periódico este escribir en un periódico importante sobre después de muchos años lo concreté lo hice y ahora pues es una de las más leídas bueno le voy a marcar a a a Águila Salazar así tal cual está rotulado aquí entonces bueno pues este vamos a ver si nos contesta porque bueno como me prolongué en mi comentario pues colgaron hola cómo estás buenas noches hola buenas noches cómo estás muy bien cuál es tu nombre vamos a pasar vamos a pasar perfecto déjame nada más meterte aquí a directo ya al hangout ya que compartiste tu video perfecto pues un gusto saludarte de qué parte del mundo de california de california perfecto pues muchas gracias por estar acá con todos los yohaneros y al pendiente de estos hangouts no pues al contrario de verdad muchas gracias gracias por estar acá y este y bueno pues este que que cuáles son los temas que más te llaman la atención todo lo que sea relacionado con con los y con el universo todo eso es lo que te gusta claro que sí perfecto no pues qué bueno de verdad muchas gracias por llamarnos muchas gracias por estar acá al pendiente y bueno pues la idea es de que bueno pues este ahí corra la voz entre tus conocidos entre las personas que les interesen estos temas y que les digas que los viernes y sábados aquí estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de méxico perfecto no pues ya está algún mensaje que desees mandar en especial perfecto señor pues muchas gracias te mando un fuerte abrazo te deseo lo mejor en este inicio del dos mil dieciséis y ahí nos mantenemos en comunicación perfecto pues gracias 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 muchas gracias y bueno pues ahí lo tiene usted y si usted que me mira en estos momentos quiere entrar ya lo sabe es Johanan Díaz aquí está abajo Skype Johanan Díaz y bueno pues intégrese intégrese de verdad y este mande un saludo a alguien en especial a todos los Johaneros como usted que era pertinente pero el asunto es que me marque ¿no? este tenemos a Manuel García así tal cual Eva Dien Maritza por en YouTube hay un video que malpica Claudia Mijangos asesinó a Sangrafía a sus tres hijos y es toda una experiencia sorprendente se han dicho ahí canté impresionante de documentales y todo pero bueno pues lo que tiene que que era cantar como un servidor vamos a realizar es presentar algo nuevo si vamos a presentar exactamente lo mismo que ha presentado todo el mundo no tiene caso mejor lo vemos a través de YouTube y así yo me ahorro el esfuerzo de ir desde Ciudad de México hasta Querétaro pero entonces tenemos que hacer algo distinto y por eso hay que planearlo y por eso hay que tener todas las herramientas todo lo necesario para presentarles a ustedes lo más importante dice aquí Rubén Malpica ICQ ¿cómo no? pues sí era una florecita y cada que uno estaba conectado se ponía verde y cuando uno se desconectaba se ponía la florecita en rojo ay que tierno pero así era así era bueno ya las nuevas generaciones o sea ICQ ¿qué es eso? y que de hecho lo iban a relanzar hace poco por ahí salió una noticia de que lo iban a relanzar y no sé qué pero ya eso ya fue ya 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 luego también que otra cosa hubo que lo quitaron después con el tiempo el este Hi-Fi ¿se acuerda de Hi-Fi? que era como que el primer intento ¿todavía existe? le estoy preguntando a mi hija si todavía existe no bueno que yo sepa ya no pero Hi-Fi ¿no? que salió una manita Hi-Fi ¿no? entonces bueno también es ser que era fue como que la plataforma anterior a Facebook pero que ya más o menos pintaba con esas tendencias ¿no? qué cosa ¿no? no sé si la tecnología ha avanzado muy rápido o yo ya estoy envejeciendo Jacqueline Herrera creo que sería más interesante entrevistar a la señora de la casa Mijango Johanna ustedes apórtenos ideas y vamos a buscar a todas esas personas y vamos a ver qué resulta desde luego hay que tener todos los elementos todas las voces todos lo que nos pueden decir en torno a este asunto Evadien MySpace ay es cierto pero ese todavía funciona es de música ese ¿no? cabo a los músicos sí, sí, sí pero funciona todo que yo sepa todavía funciona este dice Víctor Veloz después de Hi-Fi vino Badú ah ok eso sí no sabía Hadassah sí qué oso yo tenía Hi-Fi antes de es que era el pues fue la plataforma antes de que llegara bueno ya nos estamos poniendo este nostálgicos y no es bueno eso este dice Johnny Johanna conoce el medio de comunicación ojo que es un tanto complicado y aparte no lo entiendo ¿no? pero tengo Skype y dice Marroca 76 las dos cosas Johanna ok pero Ben Malpica dado su condición creo que es difícil entrevistar a Claudia Mijankos este o es que no sé yo le voy a dar seguimiento ya tiene un poco recorrido el camino Eduardo y pues ahí nos vamos a asesorar con él que es parte de este proyecto entonces ahí vamos a estarle informando y vamos a ver qué es lo que resulta de todo esto este qué más qué más bueno pues ya nos vamos Johaneros de verdad muchas gracias a todos ustedes gracias por haber estado acá si ustedes desean llamar en estos momentos háganlo porque ya este en Iniquitando el último Hangout del 2015 y bueno pues de verdad yo quiero agradecerles a todos ustedes el apoyo recibido durante todo el 2015 de verdad muchas gracias a los Johaneros a los que todavía no son Johaneros a los que apenas se están integrando de verdad muchas gracias y esta es la dinámica que hacemos aquí en este Hangout mi única intención es aportar un poquito de lo que un servidor sabe y que a su vez usted conozca diversos investigadores a nivel internacional Andrés ¿cómo estás? un gusto saludarte buenas noches ¿cómo estás? bien ¿de qué parte del mundo nos estás llamando? de Colombia de Colombia qué bueno ¿de qué parte de Colombia? Bogotá desde Bogotá y bueno pues ¿cuál es tu comentario? ¿qué nos dices? ¿qué nos platicas? pues primero pues feliz año sería pues lo único que quería decir y pues apenas vi la publicación de Fernando y que así están ahí ah perfecto qué bueno qué bueno pues este ahí con Fernando Silva y de verdad muchas gracias por haberte integrado acá con nosotros este Hangout y bueno pues ya sabes viernes y sábados estamos por acá ahí si tienes oportunidad bueno pues intégrate vale gracias oye ¿y cómo está la actividad OVNI por allá? ¿qué te gusta más a ti? ¿los OVNIs o los fenómenos paranormales? pues los fenómenos paranormales nada más ya y pero y y y y cómo y cómo está la actividad por allá en cuanto a estos temas pues muchos hay muchos avistamientos ok perfecto perfecto qué bueno pues ahí cuando tengas oportunidad cuando te enteres tú de algo avísanos ya ya estamos aquí conectados este hazme llegar la información participa con nosotros ahí como tú creas conveniente y pues para que nos mantengas informados de lo que suceda allá en tu país claro pues ya está pues ya está entonces pues te mando un fuerte abrazo muchas gracias por tu llamada y bueno deseo que en este inicio de dos mil dieciséis lo recibas muy bien ahí en compañía de toda tu familia de tus seres queridos de tus amigos en fin con quien tú creas pertinente y bueno pues este feliz año dos mil dieciséis gracias muchas gracias gracias ahí tenemos a Andrés que nos habla desde Colombia así que bueno pues yo ganero si usted desea integrarse en estos momentos hágalo ya porque ya nos vamos bueno ya me voy y bueno ya nos vamos este denle manita arriba compártanlo este tenemos aquí a Fabiola Lounge buenas noches pues bienvenida Fabiola Jacqueline Herrera saludos desde Canadá y feliz dos mil dieciséis a todos gracias Mónica Arpintero muchas felices Johanna Niohaneros que el dos mil dieciséis traiga este ok vámonos hola hola buenas noches ay corté la la comunicación perdón perdón a Oscar López es que en lugar de darle este botón verde le di el rojo perdón perdón Oscar ¿cómo estás? un gusto saludarte buenas noches si bueno hola hola buenas noches hola Johanna ¿cómo estás? buenas noches pues estamos muy bien ¿y tú? ¿de qué parte del mundo nos hablas? pues aquí cerquita estamos en Zapopan, Jalisco ah pues aquí bueno no tan cerquita del DF pero pues sí que bueno pues este y platícanos ¿qué nos tienes que comentar esta noche? gracias Johanna mira sé que ya muy muy cortito el tiempo y un saludo a todos los Johaneros que están compartiendo ahorita este último Hangout de este año eso creo sí sí el último del año nada más sí y solamente para para hacer el comentario de algunas sugerencias ¿verdad? de algunos temas me gusta mucho el fenómeno OVNI el fenómeno paranormal sí y más que nada por el área de las conspiraciones ah ok perfecto ya está para integrarlo ahí a la lista de temas para el siguiente año más este o sea temas de conspiración así es digo sería algo interesante porque ya sabes medios de comunicación impresos medios de comunicación visuales y todo eso distorsionan mucho la información que a veces empieza a fluir y la detienen ¿verdad? exacto sí 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 como que como que tengas un buen año y un buen un buen inicio más que nada para todos los yohaneros no pues de verdad muchas gracias por tu llamada y bueno pues ya sabes viernes y sábados en punto de las 11 de la noche ojalá y nos puedas acompañar ahí durante todo el 2016 claro que sí por ahí estamos en contacto en Twitter y por este medio perfecto señor pues te mando un fuerte abrazo muchas gracias gracias a ti hasta luego gracias hasta luego y bueno pues de verdad muchas muchas gracias este a Oscar por estar acá con con en esta transmisión y bueno pues si usted que me mira en estos momentos desea llamarme lo puede hacer en estos instantes y bueno pues este Diego Salas haz uno de predicciones sí va a ser de los primeros de de bueno para la siguiente semana sí va a ser uno de los de los primeros este bueno pues de verdad muchas gracias a todos ustedes gracias 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 los este bueno estoy leyendo aquí los comentarios que no que no que me haga falta bueno son muchos de verdad muchas gracias Daniel Almanza Hadassah Tufiño gracias Diego Salas gracias Claudia Magaldi gracias este tenemos así tal cual a Johnny M a Fabiola Fabiola Loch gracias Rubén Malpica Ale Estrellita Daniela Almanza Adriana Hernández gracias Adriana por tu comentario Manuela García Diego Salas este Mónica Pinteiro Toche Domínguez Rosa Isaís Maritza gracias Guillermo gracias así tal cual gracias Ramón Salazar bueno Noelia Vieira Luis Maldonado Johnny M Los Troth 100 gracias Ramón Salazar Marroca 76 Mario Eugenia Rodríguez gracias Evadín gracias Víctor Veloz gracias Jacqueline Herrera gracias así tal cual gracias tenemos aquí a Hometown gracias gracias a la estrellita gracias así tal cual Adriana Hernández Jacqueline Herrera Luis Maldonado Oscar López gracias gracias LuisDB Jam Jam gracias LuisDB gracias Atis Atis 1 gracias Andrés Sabogal gracias bueno a todos ustedes de verdad muchas gracias si me faltó uno espero que no haya sido así que los haya mencionado a todos ustedes a los últimos que llegaron a los primeros que llegaron bueno ya los saludé pero de verdad muchas muchas gracias yohaneros les mando un fuerte abrazo si usted todavía no forma parte de la gran familia de los yohaneros es el momento que se integre si pueden poner de favor ahí este Ray nuevamente tu número telefónico para que se integren y y todos estamos en una en un en un mismo grupo de de Facebook de este no perdón de este de Whatsapp así que bueno pues ahí intégrese este estamos en en Facebook estamos en Twitter estamos en Instagram así que bueno pues yo los invito a que estemos todos este ahí en conjunto y bueno pues este y pues ya para que para que todos estemos informados y estemos tejiendo cada vez seamos más yohaneros y mi única intención mire yo se los he dicho en varias ocasiones mi única intención no es de que yohanan diga yohanan díaz le digan ay mira tienes muchos seguidores y son los yohaneros no 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 mi intención con todos ustedes es que todos todos cada uno de nosotros podemos aportar algo que que a la mejor ahorita con Oscar que nos decía que le gusta mucho el tema de los ovnis a la mejor él dice sabes que tuvimos ayer o hace o unas horas vimos tuvimos un avistamiento bien importante a la mejor me llama y en ese momento nos está dando el reporte a la mejor nuestro amigo de Colombia a la mejor nuestros amigos de Perú a la mejor todos todos podemos ir aportando y podemos decir este oye yohanan oigan yohaneros sucedió tal cosa entonces ahí ya nos estamos retroalimentando y en tiempo real nos informamos y en tiempo real cada uno de nosotros nos convertimos en reporteros digitales yo creo que eso es lo que debemos de pugnar en este 2016 la información este y debemos de privilegiar precisamente eso el estar bien informados y el hablar de cada uno de esos temas que a la mejor alguien de Sinaloa me diga o nos informe sabes que en tal comunidad se apareció un aterrizaje vámonos inmediatamente pero inmediatamente nos vamos para allá este que en la zona del silencio hubo muchos avistamientos ah pues vamos igual para allá entonces esa es la única intención estimado amiga y estimada amiga y estimado amigo yohanero esa es mi única intención tejer una gran red de comunicación entre todos nosotros donde cada uno de nosotros seremos muy importantes y donde cada uno de nosotros logremos informarnos en tiempo real y a su vez informar a todos los demás yohaneros en torno a este asunto así que bueno pues no me resta más que mandarles un fuerte abrazo a todos los yohaneros a todas las yohaneras les mando un fuerte abrazo de verdad y nuevamente les digo a todos ustedes gracias por su apoyo en todo el 2015 y le pido a usted que me apoye durante todo el 2016 poco a poco le estaré informando de todos los eventos que vienen de todo lo que implica este asunto ya le platiqué de este convenio que he firmado con la gente de Bolívaro entonces bueno pues ahí está todo pendiente le mando un fuerte abrazo le deseo lo mejor de lo mejor en este inicio del 2016 y bueno pues ahora sí vámonos todos a festejar vámonos todos a ser felices porque el próximo lunes iniciamos con la nueva imagen de un servidor en redes sociales y bueno pues va a estar algo bien bien interesante y espero también sus opiniones así que bueno pues yohaneros les mando un fuerte abrazo muchas gracias feliz año nuevo hasta el viernes recuerden viernes 11 de la noche los espero aquí en expediente punto 0 nos vemos